i platicando yo con un colega bueno primero déjenme saludarlos mi nombre es mario honesto soy tapicero les voy a compartir un poco de lo que yo sé en este vídeo platicando yo con este colega los otros días me comentaba de que se le hace bien difícil hacer los diamantes a mano yo le comentaba el de que difícil no está a lo mejor es que no le ha hallado no le ha agarrado como es que se hace y me decía que le ha intentado de diferentes formas que si no hay una forma que sea fácil y rápida decía yo le sugería a él le comenté el de que hay muchos lugares en donde venden las plantillas o templos son acrílicas para hacer diamante y no más para diamante para otros tipos de diseño en los asientos y le comenté a él de que él si compra la plantilla que le van a ofrecer a él que compre el lápiz le van a sugerir porque si no lo compra puede que le batalla un poquito todavía si va a comprar las plantillas de cómo hacer diamantes compre los accesorios de una vez no hay nada de malo en obtener esta plantilla siempre y cuando sea para digamos para acelerar el proceso de la cosa la marcada sabe cuándo usted va a estar en un detalle o en un problemita con el diamante porque la plantilla viene el diamante que viene la plantilla viene ya una medida usted no lo puede digamos hacer un poquito más grande poquito más grande o escuche palabra un poquito más grande porque ya viene la plantilla cuando el cliente le pide un tamaño de diamante un poquito más grande no va a poder utilizar la plantilla hay clientes que son bien exigentes en un inserto o en la parte de en medio de un asiento usted ve la foto ahí el diamante tiene que terminar exactamente en donde está la raya ahí tiene que ir la unión del otro material del asiento en cualquier tipo de diamante ahí tiene que ir en muchas ocasiones la plantilla no se presta para eso la costura ya que sea queda un poquito más metida del diamante no tiene que quedar o más salida hay clientes que son bien exigentes super exigentes y ellos le dicen a usted quiero que la costura quede aquí en el diamante usted tiene varias opciones puede ajustar un poquito la esponja y eso implica más trabajo pero no es como que usted corte el diamante marque el diamante ya la medida dándole tres cuartos de aumento a 12 pulgadas porque eso es lo que va a encoger 12 pulgadas en diamante o media pulgada dependiendo la cantidad de espuma que usted le vaya a poner en este vídeo yo les voy a dar una idea cómo usted puede hacer un diamante desde cero sin necesidad de plantillas lo primero que usted va a hacer es más o menos escuadrar el material el diamante que yo voy a hacer el tamaño de 3 pulgadas de alto por 2 pulgadas de ancho digamos de que si este es un inserto de 12 pulgadas va a llevar 6 diamantes porque va a ser de 2 pulgadas de ancho pero le va a encoger cuánto le va a encoger si usted le va a dar 2 pulgadas de ancho al diamante por 3 lo que preocupa es son el ancho porque ahí tiene que ir una costura y la parte de enfrente del diamante aquí yo le voy a dar 3 pulgadas a llevar 3 pulgadas y aquí va a llevar 2 pulgadas si usted quiere que el diamante le quede terminado en lo ancho 2 pulgadas y le va a poner esponja de media pulgada le va a encoger un 16 de pulgada no se le tiene que dar 2 pulgadas un 16 si es que está poniéndole esponja espuma de media pulgada si le está poniendo de un cuarto lo que le tiene que dar es a menos mucho menos y si le está poniendo de una pulgada el aumento es más usted va a escuadrar el material a los cuatro lados ya sabiendo el aumento que usted le tiene que dar que 2 pulgadas más un 16 y hacia arriba 3 pulgadas más un 16 ya una vez usted es cuadrado el material ya puede traer las rayas 2 pulgadas 1 16 2 pulgadas 1 16 así todo lo que sea de material este es un diamante sencillo puede ser el diamante 2 pulgadas y medio por 4 pulgadas puede ser de 2 pulgadas por 3 y medio y el diamante sigue viendo bonito después de que tenga dibujo haya marcado eso usted va a empezar a tirar las líneas esto es lo que se le complicaba al colega marcarlo me decía que hasta tenía un diamante había hecho un diamante y ahí lo iba él a calcando en el vinil esto es fácil esto no es nada de difícil nada de difícil le va a llevar más tiempo a usted en figurar a qué tamaño va a ser el diamante en el asiento y figurar las medidas que usted le va a dar que esto y aquí está esto cuando el respaldo lleva curva arriba el diamante como termine arriba no importa porque lleva curva lo que importa es a lo a lo ancho y así usted le va a poner todas las líneas que sean necesarias ahí hasta allá cuando usted ha dibujado esto usted nota cómo han terminado los diamantes exactos muchas veces las plantillas ya vienen a la medida y el tamaño del inserto no no queda allí el cliente pidió un diamante más grande o más pequeño y usted no va a poder utilizar esas templos esas plantillas ya para usted coser sobre esa marca que le puse allí tiene que tener un conocimiento sobre cómo utilizar la máquina tiene que ya saber lo básico sobre cómo coser coser derecho y ahí yo me voy cosiendo ya esto ya es cuestión de que ustedes lo practiquen aquí si yo ya no les puedo bueno así tengo vídeos sobre cómo te a tutoriales sobre cómo a enseñarse a coser pero aquí ya más que todo depende de ustedes exactamente sobre la línea coser sobre la línea y coser todos los diamantes muchas veces cuando la pieza es bien grande usted empieza cosiendo de un lado y no puede terminar de ese mismo lado tiene que darle vuelta al material para coser del otro lado tiene que asegurarse de ir revisando la bobina constantemente no va a hacer de que se le acabe el hilo y coser en una pieza de material para asegurarse de que todo está bien en la bobina y va a seguir cosiendo así de fácil usted ve que fácil es si usted practica va a llegar a hacer eso y mucho más con esponja de media el diamante se ve bien bonito cosido especialmente si la densidad de la espuma es bien es bien sólida se ve bonito cuando la densidad de la espuma no es tan bien el diamante se marca pero no se marca tan bien y esa es la última costura para terminar esto esto de la cocida y ya ya está terminado bien fácil dos pulgadas un 16 por tres pulgadas un 16 y ahí los puede ver usted esto es lo que a muchos se les complica otra cosa cuando el asiento va unido con el respaldo y el respaldo lleva curva ese proceso de marcar el diamante es un poquito diferente porque debido a la curva va a ir encogiendo el diamante ahí lo pueden ver ustedes y da la costura simplemente es práctica y saberlo marcar lo que le mostré es un diamante sencillo basado en una pregunta que me hicieron de cómo hacer un diamante sencillo a pura medida sin utilizar plantilla sin utilizar sin hacer un cartón uno como molde es sólo una idea el diamante puede ir un poquito más grande y más alto y se sigue viendo bonito si a usted es uno de los que se le complica hacer un diamante a mano yo lo entiendo yo pasé por eso déjenme decirle y en muchas ocasiones cuando el tamaño del pisado de las ideas del asiento no me da con el diseño que el tamaño del diamante que está pidiendo el cliente a le hablo a una de dos le hablo al cliente le digo que hay que hacer el diamante un poco más pequeño lo cual en la plantilla eso no funcionaría o le digo de que hay que hacer el tamaño del inserto o del pisado donde van y los diamantes un poco más grande así tiene esas dos opciones el cliente uno tiene que ajustar el diamante a la forma del asiento esa es una de las grandes ventajas en hacer un diamante a mano así es que practique platicando yo con un colega sobre este tema él es muy bueno para trabajar muy bueno me preguntó si yo utilizaba plantillas para hacer diamantes y le dije no y le devolví la misma pregunta a él que si él utilizaba y me dijo no y le dije por qué no utiliza muchos se utilizan hoy en día me dijo no utilizo por esta razón la plantilla no más viene a una medida muchas veces uno como tapicero tiene que ajustar el diamante a lo que el cliente dice a la forma del asiento a la forma del respaldo a la forma de la motocicleta etcétera en muchas ocasiones el diamante se tiene que hacer más pequeño medio en otras ocasiones el diamante se tiene que hacer más grande la plantilla solamente está para un tamaño de diamante si uno le puede vender el tamaño del diamante que está en la plantilla o en el temple al cliente medio eso sería estupendo pero muchos clientes no aceptan ese tamaño quieren otro tamaño es por eso me dice que yo no no las utilizo para hacer otro tipo de diseño en los asientos si utilizo plantilla pero no para un diamante normal así es que todo está a su a su descripción colega si usted ya sabe muy bien utilizar lo que son las plantillas y se ha acostumbrado a con ellas pues las felicidades yo lo felicito espero que el cliente siempre se adapte a ese tamaño de diamante de las plantillas que usted tiene de lo contrario le va a tocar que hacerlas a mano y ajustarlas así como cualquier otro trabajo cualquier otro pisado que uno lo tiene que ajustar y si usted se está enseñando a lo que es esta pizzería mi mejor consejo para usted mi mejor consejo para usted es enseñe a hacer los diamantes desde cero cuando usted ya sea un profesional en tapicería y decida ahorrarse un poquito de tiempo en cierto tamaño de diamante puede invertir en templo puede invertir en plantillas yo les dejo el enlace de ese lugar donde los venden les debería de poner muchos lugares en donde los venden pero debido al tiempo que tengo nomás les dejo uno espero que los demás proveedores que venden ese tipo de templo que su plantilla no se molesten ha sido para mí un gran placer haberlo saludado a través de este vídeo pásensela bien y los vemos en el siguiente vídeo si usted no se ha suscrito al canal usted es primera vez que ve este vídeo lo que yo hago esta pizzería comparto un poco de lo que sé en este canal así es que suscríbase no no perderá nada con suscribirse lo veo en el siguiente vídeo hasta luego chao chao